¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Vaya entrada, ¿eh? Estabais esperando que entrase por la puerta, pero Toti Welopi ha aparecido por aquí. Cualque felino acechando a su presa, que en este caso sois vosotros. Como siempre os digo antes de empezar y demás, si os mola este vídeo y los directos y el canal en general, dejar un buen like, suscribiros, pillar sitio con la campanina para que os avise cuando tengamos nuevos vídeos o nuevos directos. Y ahora vamos a meternos en materia. ¿Por qué? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué pasa? Vale, dos cosas. La primera, tenemos novedades en modo manager que salieron ayer, si no me equivoco, ¿vale? Pero hoy ha salido el nuevo tráiler del modo The Journey de Alex Hunter, Alex Cazador, ¿vale? Ahí, ¡pam! Cualque... Bueno, iba a decir que cualquier Frank de la Jungla, pero Frank de la Jungla no es el cazador, entonces no tiene mucho sentido. Y en realidad estaba pensando en el cazador de Jumanji. O sea, fijaos el retraso mental que tengo, ¿eh? Lo que ven siendo pensar demasiado rápido, pero no procesar la movida. Bueno, no nos vamos a desviar. Vamos con Alex Hunter, vamos a ver juntos el tráiler, vamos a destacar ahí, a ver qué cosas dulces, qué cosas interesantes tenemos. Y luego, pues, nada, sacamos conclusiones, hablamos de lo del modo manager. Y ya sabéis que en este canal, básicamente, en modo manager, estamos siempre dando y cera en directos, en FIFA 18 no será menos, y antes de que acabe FIFA 17 acabaremos el modo The Journey. Con lo cual, más claro agua, chicos. Si os mola la movida, vamos adelante y adelante. ¿Vaya a mirlo, no? Ahí lo veis. Camiseta de Madrid, ¿eh? ¡Michael! ¿Qué te dice tu corazón? Solo quiero jugar al fútbol y ganar trofeos, y es lo que voy a intentar. Ahí lo veis con el PSG, compañero de Mbappé y de Neymar. ¡Alex Hunter! Ahí, ahí, en Los Ángeles, Galaxy. Ahí lo tenéis, en PSG, Henry, Neymar, Griezmann. Ahí está, Mula. El Big Shop y Chichi. Coca-Cola y un partner. Mayer Múnich con Río Ferdinand en el programa de tele. ¡Hunter! Brasil, supongo. Ahí lo veis. También sale Morgan. La acabáis de ver, si no me equivoco. El colega del que era un hater. Es un movimiento arriesgado. Y ahí lo veis, ahí. Este va a ser mi único disparo, algo así, bien lo que estoy diciendo. El trailer pinta muy de puta madre. Pero vamos ahora con la página web. Ya estáis viendo ahí. Alex Hunter con Henry, la mano encima. ¿Qué será Henry? ¿Algo en plan, algún programa televisivo, representante de algún equipo? Vamos a ir viendo las novedades que nos trae por aquí en escrito. Reparto de estrellas de primer nivel. Cristiano Ronaldo en cabeza reparto junto con Griezmann, Henry, Dele Alli, Ferdinand, Muller, James Harden y muchos más. O sea, James Harden de la NBA, ¿vale? O sea, calcular la movida. Ahí está la historia. Más por lo que jugar. Atentos. Los objetivos a corto plazo basados en los capítulos dan a Alex Hunter más por lo que jugar durante la segunda temporada de su prometedora carrera. Tendrá la oportunidad de competir por múltiples trofeos en algunas de las mejores ligas. Y nos pongo una imagen ahí que se ve un pelín de lado. Como, pues, básicamente, pillar una nota de tal, ganar el torneo de pretemporada. Bueno, cosines como objetivos que te irán dando, pues, más cosas. Seguimos. Tus decisiones cuentan. Ahí lo veis. Los jugadores se enfrentan a decisiones mucho mayores y más difíciles que cambiarán la historia y tendrán consecuencias a largo plazo. O sea, no va a ser acción inmediata, sino que influirá en el tema del transcurso de la historia. El camino a tu manera al tomar decisiones que ofrecen a la carrera de Alex Hunter y a sus relaciones con los personajes, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ojo. Nuevos personajes jugables. Aquí lo veis a la derecha. Viva historias cortas e independientes con nuevos personajes jugables a quienes sales conocerá en el camino. Irán apareciendo historias paraleles, jugables, que es lo que me llama la atención. Esto y una cosa que me mola mucho. Podremos customizar a Alex Hunter, ¿de acuerdo? Podremos ponerle perilla, como veis, tipos de peinados. Cosas diferentes que seguramente tengamos que ir desbloqueando o comprando o algo así. Personaliza la apariencia de Alex Hunter modificando su pelo, sus tatuajes y su ropa. Arroyu, muy, hay que decirlo, muy NBA 2K, ¿vale? Muy de sí estilo, pero mola. Eso está guay. Incluso podrás elegir el pie dominante de Alex para que se adapte bien a tu estilo de juego. Podremos poner que sea diestro o zurdo. Otra cosa muy guay es el juega con tus amigos. Si vienen colegas a casa, podréis jugar, no podrá ser online, tendrá que ser en la misma pantalla, pero estará guay para que te ayuden a conseguir que Alex Hunter, pum, vaya para arriba. Para que no sea un modo únicamente de un jugador, si en casa, por ejemplo, tienes algún hermano o tal, podéis jugar juntos y hacer que la historia, bueno, pues vaya para arriba. Viaja por el mundo del fútbol, partidillo 5 en Brasil, gira de pretemporada en Los Ángeles, competiciones en los escenarios más importantes de Europa, vive el camino de Alex por el mundo a través de varios paisajes futbolísticos. La movida tawai, la movida pinta chula y, bueno, lo anterior ya lo conocíamos, ya lo habíamos visto todos. Lo único que tengo una duda, que no sé cómo será, si será que de España puedes ir a Real Madrid o Atlético de Madrid, de Alemania solo al Bayern, de Estados Unidos solo a Los Ángeles Galaxy, entiendo que sí, entiendo que sean equipos que tengan contratados o esponsorizados o patrocinados o con contrato de convenio para este modo. Entonces, bueno, mola, ¿por qué? Porque sales de la Premier, puedes salir de la Premier el año pasado, ya sabéis que podíamos jugar en todos los equipos de la Premier, pero únicamente en Inglaterra, no podías ir a otro país o a otra liga. En este caso parece que sí, vamos a poder salir. La única duda, eso, ¿se podrá coger, por ejemplo, por decirte algo, el Leganés en España o el Dortmund en Alemania o el New York Sere en Estados Unidos? Yo creo que no. Yo creo que te darán esas ofertas, te dirán a lo mejor Chelsea, tal, 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 todos los de Inglaterra, junto con estos de fuera, no lo sé. Veremos en los próximos días, en los próximos noticias y demás. La verdad que a mí me parece muy guay esto, aparte que va a tener más salseo con más jugadores conocidos y demás. Yo creo que va a ser un avance guay. Recordaos, de nuevo, que tenemos que acabar la serie, que lo haremos en directo, ¿vale?, de Journey aquí en el canal. Y nada, ahora vamos con las novedades del modo Manager, que no son poques y la verdad que les hay muy dulces, muy suculentes, iremos paso por paso. Os lo iré leyendo, os lo iré más o menos explicando a mi manera y en lo que puedo mejorar eso del modo Manager. Y bueno, pues vamos con la segunda parte. Aquí estamos, chicos. Modo Carrera ahora con el motor Frostbite. Bueno, esas son cosas de ellos que a nosotros ni nos van ni nos vienen mucho porque no tenemos ni puta idea de cómo funciona un motor ni cómo no. Solo sabemos si nos gusta el juego o no. Bueno, ¿qué tenemos? Pues básicamente que hay varias mejores ya aquí a simple vista. Tenemos el tema de los traspasos interactivos, vídeos dinámicos de noticias en el menú, ajustes de, o sea, los preajustes de entrenamiento personalizados y luego los elementos nuevos de visualización y las retransmisiones. Esto básicamente y un buquitín en general. Vamos ahora tocando punto por punto. Negociación de traspasos interactiva. ¿Qué va a ser esto? Que las negociaciones no va a ser en plan de enviar ofertas, esperar a que te conteste tal como ahora en el modo Manager. No, se va a llevar todo en un entorno, digamos, de escena de vídeo. La movida en el modo centro de traspasos te permitirá seguir la pista de tus jugadores de mercado. Eso ya es la preselección de toda la vida. Los jugadores que hayas incluyen preselección y el sistema de negociación interactivo. Con la rueda de decisiones interactiva puedes negociar personalmente con los representantes. Primero, ya sabéis que cuando queremos fichar un jugador, primero hablés con el club y luego con el jugador cuando el club te acepta. Tendrá dos partes la negociación. La primera será directamente con el entrenador, manager o lo que sea, que te lo pon exactamente aquí. ¿De acuerdo? Te lo pon. Primero, reúnete personalmente en tu despacho con el manager o con un representante del club vendedor para fijar una cantidad por el jugador. Lo normal, lo que teníamos hasta ahora. La movida, que con la rueda esta, pues subir la oferta, bajarla, incluir condiciones opcionales que no había en el otro sitio, como cláusula de beneficios. Imaginaos que nosotros estamos en el Sporting, vendemos a Carlos Castro porque hay un jugador que nos puede dar dinero por él o lo que sea, y luego ese jugador en la consola lo vuelve a vender por ahí a otro equipo. Tendríamos la opción de poner una cláusula donde a lo mejor el 10% del próximo traspaso, ¡pum! Para nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, de esa manera, cuando te sale un jugador bueno que lo necesites vender, pones esa cláusula y si se sigue moviendo por el mercado, pues sigue sacando pasta. De hecho, en el modo manager con el Sporting, si no me equivoco, Mere, habíamos vendido unos otros, y luego a la Roma, no, y de la Roma fue al Bayern o algo así, con lo cual ahí tendrías ya, pues tú lo vendes a la Roma, metes la cláusula y cuando ellos lo vendan al Bayern, tú trinques, ¿no? Eso está guay, me mola. Luego también puedes poner la movida de la cláusula, bueno, eso está más abajo. Al empezar la oferta, comenzarás las negociaciones con el manager, tal, 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 aceptar, presentar contra oferta, bueno, soy lo de siempre. Luego, bueno, aquí veis una foto, veis que te reuniréis con Mourinho, o lo que sea, digamos, tú y es Mourinho y te reúnes, pues con este, que no sé si será, a lo mejor, puede ser que se acuman, no lo sé. Luego, la movida, cuando acordáis el precio de despaso, pues negociar con el jugador, lo de siempre, a través del representante, con ofertas, contraofertes y tal, pero, pues, poner salario de jugador, lo normal, duración de contrato, lo normal, y luego rolo en el equipo, que hay lo de jugador clave y tal, que siempre te lo pedían, cláusula de rescisión, que es, oye, completamente nuevo, una cláusula de rescisión, tú dices, oye, mira, si te lleguen y paguen 50 kilos por ti en un futuro, pues te vas ya, yo ya ni intervengo en la negociación, que eso está guay, saber la cláusula de rescisión, porque ahora ya sabéis que nos decían. Su valor está entre 30 y 50 millones, porque es un jugador importante para el club. Luego, preguntáis al club y decís al club, son 130 kilos, y eres tú, oh, la, la. Entonces, con la cláusula de rescisión, si tienes dólares, pum, para allá. Y aparte, también puedes poner primas, no solo en caso de defensas o porteru, por portero imbatida y del medio campo hacia adelante por marcar gol, no. Puedes poner primas por partidos jugados, por goles o por portería imbatida. O sea, eso está guay, porque dices tú, mira, te doy una prima de que si juegues 20 partidos, trinques tal, eso mola, está guay. Aquí veis otra captura de la negociación en el despacho, vídeos de noticias dinámicas, esto mola, porque cuando se hagan presentaciones de grandes fichajes, o lo que sea, aquí veis que pone la presentación de Lukaku, pues va a estar guay. Cuando nosotros estemos en el Huaycombe y fichemos a Neymar, como lo tenemos fichado en este modo manager, pues saldrá Neymar ahí con el Huaycombe. Y eso va a ser, pues unos capturazos de pantalla. Hay unas locuras que van a ser unas risas impresionantes. Luego, cuando finalmente alcances un acuerdo con los jugadores y su club, se le ha traspasado tu equipo. Se mostrarán acuerdos con clubes y jugadores, así como las noticias más importantes del mundo del fútbol, que creo que va a estar guay. Generación de vídeos que nos irán apareciendo por ahí, hostia, de repente fichó uno por no sé qué, en vez de salirte ahí en piquiñino o tal, no sé qué, en 50 kilos o tal. No, saldrá un vídeo, digo yo, algo guay currado. Bueno, luego, cuando un jugador cambie de club, verás su representación en el anuncio, repercusión, carteles publicitarios, imágenes de alineaciones con sus nuevos compañeros, ruedas de prensa, avatar guay. Van a ser cosas en plan un poquitín más mediático, para que quede más guapo todo, ¿no? Además de los acuerdos, más real, porque realmente cuando un jugador piche, ya lo que pasa. Además de los acuerdos de traspasos, también verás nuevas imágenes cuando los jugadores ganen el premio al jugador del mes de su liga o cuando consigan un título o un trofeo. Ahí veis a De Gea levantando el título, pues no sé si el Player of the Month o el MVP, ¿vale? Uno de los dos. En cualquier caso, ya sabéis que esto, por ejemplo, en el Ultimate Team siempre suelen sacar los SBC del jugador del mes en la Premier y móviles de estés, con lo cual, bueno, pues estoy un poquitín también trayendo, en vez de sacarlo de la realidad al juego, del juego sacarlo hacia la realidad también, ¿sabes? Un poquitín eso. Luego el entrenamiento, que esto también es muy interesante, chicos, muy, muy interesante. Más de 15 nuevos juegos de habilidad para entrenar. Más opciones de mejora. Luego la movida es que puedes, que lo leí yo antes por aquí, ejercicios predeterminados, ¿vale? Eso como siempre, asignarlos a jugadores o a grupos específicos. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora en el modo Manager solamente podíamos entrenar 5 jugadores cada semana. Si puedes entrenar, como ponen aquí, grupos específicos, pues decir, oye, delanteros, quiero que entrenéis tiros de falta. Y así, todos los delanteros que tengas irán mejorando. De esta manera, ¿qué pasa? Que si tienes muchos juveniles, por ejemplo, canteranos defensas, por decirte algo, que te sea ahí buscando jugadores defensivos, defensas, pues dices tú, oye, pues mira, tengo 6 canteranos, por decirte algo, pues voy a meteros en entrenamiento de grupo, de marcaje al hombre, ¿vale? Y entrenen todos. No dices tú, hostia, pues mira, este que tiene una progresión mejor, tengo que entrenar únicamente a él, y este otro, pues que se estropee, porque si no los entrenes se estropeen. Entonces está guay eso por esa parte. También, bueno, para el estrategia de desarrollo de jugadores jóvenes, mejorar sus atributos, o para gestionar su vuelta tras una lesión. Igual nos permite incluso hacer entrenamientos regenerativos, de cara a que si tienes varios partidos seguidos, poder hacer entrenamientos regenerativos, para que recuperen la barra de forma física. Si tienes una plantilla muy corta, eso y es top, ¿vale? Y es top, porque si no tienes jugadores reservas, acaben reventando, lesionándose, y de todo. Lo de las sustituciones rápidas, que ya lo habíamos visto, puedes hacer preselección, en plan, de si estoy ganando, quiero que me quites a Estidranteru, y me cambies a 1-4-2-3-1, y me pongas doble pivote. O si estoy perdiendo, quiero que saques a Estidranteru. O si estamos en el minuto 30 con tal, creo que lo harán algo así. No sé exactamente cómo será, no sé exactamente cuánto nivel de profundidad nos permitirá, pero, por lo menos, si sirve para que lo podamos poner al segundo entrenador, barra Nobita, y que haga las cosas bien, será cojonudo, ¿no? Ya sabéis todos quien ya Nobita. Estilos del equipo. Luego, bueno, en teoría, vamos a poder distinguir los estilos, según qué equipo, según qué entrenador, según qué historias, que irán ellos, bueno, pues dando más profundidad, en plan de, yo qué sé, Guardiola más al toque, por decir algo, el Real Madrid más a contraataque, yo qué sé, bueno, se asimile un pelín a la realidad. Ambientes de autenticidad en la regionalización, pues que en Argentina animen muchísimo no sé quiénes, o que en Alemania piten, o que, bueno, lo que sea más o menos identificativo de cada país. Y luego, bueno, pues básicamente, ya lo que tenemos, les aficionados, los aficionados que van a estar mucho mejor hechos y demás, bueno, eso ya lleve más general del juego. ¿Qué os pare? ¿Qué os pare? ¿Hay hype o no hay hype? Yo creo que hay hype. Yo creo que el modo manager este año nos va a dar muchísima más salsa, si cabe, porque digo una cosa, que estemos en septiembre, en septiembre, y que todavía estemos enganchados al modo manager del Wicombe y demás, es que yo creo que lleve un logro, no sé si vosotros lo veis así, pero en plan de, el FIFA ya está quemadísimo y ya está todo el mundo con el hype del FIFA 18 y cada vez que hacemos un directo de Wicombe hay 500, 400, 600 personas ahí esperando por él y dando de amor. A mí, personalmente, me flipa. Entonces, recordad, FIFA manager en modo 18, va a haber seguro aquí, seguro, The Journey también, y nos queda un capítulo en directo de modo manager con el Wicombe, nos queda solamente un capítulo para acabar ya el modo manager y luego le daremos cera fuerte al The Journey que tengo 15 capítulos o algo así en FUTBI que lo tenéis abajo en la descripción por si queréis ir a verlos y poneros al día rápido, rápido, rápido de lo que pasó porque luego vamos ya a Daikanya aquí, a continuar desde ahí, así que eso ya como vosotros veáis. Como siempre os digo, like si tenéis hype por todo esto, suscribiros si sois nuevos y activar la campana. Se vienen cosas guays, se vienen cosas chules, yo creo que va a estar muy de puta madre, así que hermanos, un brazo, adelante y adelante y se viene, se viene. Chao. 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 Gracias por ver el video.